hola mis belleza bienvenidos todos a este su canal yo soy lulu para todos los que no me conocen y para los que no me conocen bienvenidos a este su canal hoy les traigo un maquillaje completo de todo a todo y pues estoy algo loquita y aquí se ve así que os voy a dejar con el video espero que les guste si les gusta regalenme deditos arriba suscribanse al canal comparten el video comenten y pues les vemos pronto en otro siguiente tutorial un besote gracias a todos adiós i didn't think we could fall in love broken from the star chained to our past we had closed hearts y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!